Es súper importante, llevarnos de aquí los tres puntos era nuestro objetivo y hemos demostrado en el campo a que veníamos y ha salido bien. Empezar bien siempre es un plus para todos los equipos, ya seas el Málaga, el Atlético y Baleares, el equipo que sea, en la liga que sea. Entonces yo creo que le da un plus a todo el mundo, a la afición, a todos los jugadores, a creer en el plan que estamos trabajando semana tras semana. Entonces yo creo que eran unos tres puntos muy importantes. Al final las circunstancias del tiempo que la federación tiene que poner el partido a estas horas, a estas alturas de temporada, sí que es verdad que un partido tan exigente al final los últimos minutos se nota mucho. Hemos corregido un par de cosas tácticas y hemos dicho que teníamos que salir con el cuchillo entre los dientes, que teníamos que seguir con mucha intensidad, que no nos podíamos relajar porque al final estos equipos en cualquier balón parado, en cualquier jugada aislada te pueden crear peligro, entonces que no nos podíamos relajar, que estos tres puntos no se nos podían escapar y al final, pues mira, ha salido la ocasión de Dioni, luego hemos tenido varias ocasiones muy claras que creo que podríamos haber matado el partido y creo que se ha visto un Málaga que claramente iba por los tres puntos. Yo creo que al final hay que darle también valor a lo contrario, para mí el remate es sensacional, el balón se lo pone genial, se crea el hueco del propio jugador y remata fantástico. Entonces yo creo que no le podemos decir nada ni al que tenía la marca ni al portero, al final el contrario también juega y para eso estamos, para remontar los partidos si hace falta. Agradecerle a toda esa gente que viene a apoyarnos porque al final sí que es verdad que juegas fuera de casa pero que no te sientes solo, entonces ves esa esquinita llena de gente, llena de aficionados que vienen a apoyarte, que vienen a animarte, que vienen a darte ese plus, entonces nada, hay que agradecérselo, hay que salir con un plus más incluso por ellos porque se lo merecen y me alegro mucho de haberle dado esa alegría también a ellos. En los entrenamientos lo trabajamos mucho, que hay que asociarse, que si uno se queda dentro pues el otro fuera, que hay que darle profundidad, hay que sacar centro, que si el equipo está bien plantado pues hay que darle tranquilidad y buscar el otro lado. Yo creo que me entiendo muy bien con todos mis compañeros y creo que son sensaciones sensacionales jugadores para entenderme a la perfección. Yo agradecerle a Dani de que me vea el movimiento, de que me ponga el balón ahí porque es sensacional para poder yo controlar, para poder ver a Roberto que hace un movimiento fantástico y nada, me ha salido buen centro y ha entrado dentro. Pues ojalá, ojalá porque nos dieron un plus el otro día, creo que al final en el minuto 90 el gol pues entra por lo que entra también, gracias a toda la afición, entonces nada, les animo a que vuelvan a venir, a que nos vuelvan a dar ese plus que es sensacional y que a nosotros nos da muchísimo.